Mercedes Benz en el 2013 decide cambiar sus diseños y lo anunció con bombos y platillos lo que dijo fue que a partir de ahora de ese 2013 iba a cambiar todos sus diseños de los vehículos a un nuevo concepto como nosotros no nos pegamos muy bien de la información de ellos bueno vimos la información pero se quedó ahí y resulta que al día de hoy todos sus diseños cambiaron y fueron efectivos en el tema fue una modernización muy importante que realizó la marca no sólo en diseño estético sino en prestaciones motorizaciones a tal punto que hoy ya los Mercedes Benz de manera muy diferente les traigo este Mercedes el día de hoy porque este era el diseño anterior lo cual me encanta cuadrados musculosos se veían muy sólidos se sentían muy sólidos se conducían muy sólidos y parecían indestructibles lo siguen siendo el día de hoy yo sé que más de uno de ustedes todavía les sigue encantando este tipo de vehículo a mí me encanta así que los invito a conocer en este vídeo de hoy el CLA versión 2019 por lo menos en 19 en Europa 20 para Costa Rica entonces vamos a realizar dos vídeos para ustedes uno en el que voy a mostrarles el vehículo exteriormente y algunos detalles y lo vamos a conducir y si ese vídeo le gusta y el interés del vehículo aumenta quiere decir que quieren ver el segundo vídeo donde vamos a mostrárselo en detalle antes que nada quiero contarles un poco la historia del CLA de primera generación resulta que acá tenemos el primer Mercedes Benz que la fábrica saca con tracción delantera eso no ha gustado para muchos en este caso como mi caso porque soy medio tradicionalista en el tema me encanta la tracción trasera pero conduciéndolo les voy a contar si me gusta definitivamente o no me gusta para nada se trata del hermano menor del clase C y el hermano mayor del clase A que es de donde sale este vehículo realmente en su plataforma en el 2013 nace este vehículo y lo lanzan en los Estados Unidos por muchos años por 20 años resultó ser el mejor lanzamiento de Mercedes Benz en un vehículo causó un revuelo tremendo porque fue el cambio total de la línea por eso al principio del vídeo le mostré el clase C de versión anterior porque realmente fue radical esa línea se ha mantenido hasta el día de hoy y hace parte de la base de diseño de todos los vehículos hoy en Mercedes Benz ok vamos a la ficha técnica para entrar en materia enseguida con el vehículo tenemos un motor de 4 cilindros de 1.33 centímetros cúbicos sí señores 1.3 litros de 163 caballos 120 kilowatts y 250 newton metros inyección directa turbo intercooler velocidad máxima este vehículo 229 el 0 a 100 en 8.5 segundos el coeficiente como les dije 0.23 para que sea una idea del coeficiente aerodinámico nuevamente en la fórmula 1 el CX es de 1.1 peso el vehículo 1400 kilogramos súper liviano capacidad de combustible 43 litros con 8 de reserva la caja automática es de siete velocidades 7G tronic plus con levas para cambios en el volante dirección eléctrica y trae la tecnología esta que detesto tanto de apagado y encendido en detenciones temporales la capacidad del baúl es de 460 litros perdió 10 litros respecto a la versión anterior que era de 470 así que vamos a conocer el vehículo por fuera y vamos a conocer la diferencia estuvo respecto a la versión anterior ok uno de los cambios que ustedes van a encontrar a ver el diseño es algo fantástico porque porque resulta que uno a veces dice ahí es el mismo carro pero si tiene uno es más o menos experto a notar que si hay cambios pero lo hacen tan sutilmente que uno a veces ni se entera a veces es difícil pero yo les voy a enseñar cuáles fueron los cambios número uno la verticalidad de esta frente anteriormente era muy alta en el anterior en este no cae vertical sino que cae como en diagonal eso lo vemos en una imagen que le van a mostrar de costado del vehículo otra cuestión que cambió fueron los focos principales los volvieron menos anchos y más agudos en los laterales lo volvieron más estéticos y está fantásticamente bien diciendo esto quiero entrar a la parte de luces vean yo les quiero dar un consejo realmente hoy por hoy si usted compra un vehículo nuevo exija que traiga xenón o led no pague por luces de esas de bombillito eso ya no debería estar saliendo la verdad este vehículo trae luces led si tuviera las high performance son espectaculares si usted lo compra nuevo y lo puede pagar hágalo por un tema de seguridad son sus luces son increíblemente buenas estas son también muy buenas y funcionan tremendamente bien y tiene una luz muy blanca eso me gusta el diseño frontal en esta parte de abajo es bastante parecido al anterior al igual tenemos la parrilla frontal que diseño es bastante parecida lo que pasa es que esta partecita se tendió a alargar un poco la tapa sigue siendo bastante similar al modelo anterior ok tenemos unos aros amg de 18 pulgadas el máximo que se le puede poner es de 19 pero igual son tremendamente lindos como les comenté tiene frenos amg lo cual quiere decir que la mordaza son rojas o pinzas como le quiera decir y los discos son perforados de alto rendimiento se ve bastante bien un detalle a tener en cuenta que casi no se nota es que anteriormente el retrovisor iba pegado en esta área de acá en la versión anterior en esta versión bajaron el retrovisor a la puerta tiene varias ventajas número uno si ustedes tocarán el retrovisor por esta parte de atrás tiene una especie de canales que hacen que el viento fluya por el vehículo sea no bloquea desde acá el viento sino que el viento a fluir va a fluir por dentro del retrovisor y de esa manera además de que genera menos ruido genera más aerodinámica positiva para el vehículo acá había unas líneas de tensión que hacían una especie de o que bajaban acá y se abrían eso desapareció ya el vehículo lo igual que salía desde atrás una que subía por ese sector las eliminaron redondearon mucho más el vehículo le recuerdo que esa nueva filosofía diseño de mercedes benz ha emparejado mucho las líneas ahora se lea en clase c clase e clase s son súper súper parecidos verdad lejos de estar mal está bastante bien porque si el diseño es lindo lo están sabiendo aprovechar bastante bien algo que quedó muy parecido son las mismas chapas al igual que a ver el recuerdo que este vehículo está catalogado como un cupé de cuatro puertas esto fue algo que se inventó mercedes benz que al principio no nos gustó mucho pero es que ahora se utilizan en muchísimas marcas lo mismo para la segunda puerta trasera pero queda este pedacito enrasado miren que es bien particular porque queda este pedacito como suelto ahí me imagino que uno podrá agarrar la puerta desde ahí ok es un vehículo que además la estética lateral es bastante espectacular vamos a conocer esa área trasera usted quizás si conoció la versión anterior pueda creer que no ha cambiado mucho en la parte trasera y es cierto porque lo único que no vio realmente fue la tapa del baúl porque esa etapa tendió a subirse en este sector para crear una especie de alerón en el momento que vamos a mucha velocidad pero si hubo cambios si usted se acuerda la versión anterior este vehículo la placa la tenía en este sector o sea o matrícula como le quiera decir eso lo que hicieron ahora puede despejar esta área poner la cámara para reversa la apertura para el baúl manual pues la quiero abrir manual como en este caso y cuando pongo reversa acá debajo está la cámara que sale acá retráctil me parece fantástico que sea retráctil porque nunca se ensucia y un toque que no me gusta para nada es que miren cómo se vuelve se engrasa se vuelve asqueroso porque la ventaja de la placa es que no desagarra la placa para que el vehículo baje pero yo como están hecho con la limpieza no tengo que hacerle como así para no ensuciarlo necesidad mía la placa queda abajo y esta parte de difusor es muy parecido al 45 la versión anterior así que en eso no hay muchos cambios un detalle bonito una moldura muy bonita con un par de simuladores de escapes que le quedan bastante bien y su nomenclatura se lea cambios también adicionales que tuvo fue que el stop ahora además de estar en estas dos partes es más afilado es más agudo el otro tendría a ser más grueso en estas dos partes de acá y la tecnología que tuvo una distribución diferente ahora en su iluminación led y los invito a partir de ahora a que vamos a conducir este vehículo y les cuento cómo nos va y cómo nos parece recuerden viene un segundo vídeo en el cual les voy a mostrar el carro a detalle así que si les gusta el vehículo y quizá lo están viendo como una opción de compra ese vídeo de detalle les puede iluminar muchísimo más si realmente es el vehículo para usted ingresamos al vehículo el vehículo tiene una posición de entrada bastante compleja porque es un poquito bajo pero no es problema eso es un vehículo esto es un vehículo aerodinámico con un estilo de manejo deportivo y es lo lógico que estamos esperando de ese este vehículo trae el paquete amg que es súper acertado para este vehículo es algo que yo haría sí o sí a la visibilidad cuando ingresa al vehículo por la parte cristal es muy buena me parece fantástica no pareciera que fuera menor el vidrio trasero no es tan tan tiene puntos muertos realmente esa parte si es un poquito criticable al igual que los retrovisores que son pequeñitos pero lógico estamos hablando de un carro con estilo y corte deportivo te sentas en la silla y la silla es deportiva tiene extensor de muslos manual el reglaje de la silla es manual odio la bolita para espaldar me parece lo más terrible del mundo prefiere una palanquita que una bolita no sé por qué esa solución tan es tan extraña a la silla es de un abollonado más duro es más sólido digámoslo así hay que tener cuidado con eso porque es una persona que considera que debe tener más confort el paquete amg quizás no sea para usted entonces definitivamente es un vehículo que cuando te senta sentir la firmeza de la silla pero me parece bien porque además si es cómoda o sea no es incómoda para absolutamente nada ingresadas y se siente el ambiente increíblemente bueno es un ambiente buenísimo o sea en calidad en texturas de la cintura media hacia abajo porque abajo ya no es de esta buena calidad por lo menos en la cintura interior del vehículo tiene plásticos duros y los esconden bastante bien de ahí para arriba es fantástico las pantallas son súper claras súper nítidas se ve súper bien tiene piano no nos mata pero bueno digamos que lo aceptamos tiene microfibra una similitud con el alcántara el techo negro en este caso en este paquete que también me parece súper acertado el volante es en diseño de de mucha gente le gusta otra gente no le gusta a mí honestamente me da igual me parece que te le da un corte deportivo bonito tenemos los controles en este caso en acero que se ven bastante bastante bien el volante es muy bonito la verdad tiene un diseño bastante increíble lo que no me gusta tanto son las palancas de cambio de campo para los cambios y las direccionales son un plastiquito que es mejorable de resto súper bien ni hablar de los difusores de aire que definitivamente se ven bastante bien y como les pusieron ahora iluminación con esos 64 colores espectacular abrís este vehículo las dos pantallas grandotas más la iluminación que se combina de varios colores arriba en el medio de abajo me parece súper genial y ni hablar de estas sillas que se ven también muchísimo más lindas de todas maneras hablemos de un poco de la conducción verdad es un motor 1300 centímetros cúbicos y usted va a decir what 1300 centímetros cúbicos muy poquito no el carro igual tiene 163 caballos y una buena cantidad de newton metros se siente bastante bien no parece que tuviera esa potencia apenas y se camina muy bien la verdad la caja de siete velocidades 7 jetron y como le dice plus como le dice mercedes benz se comporta muy bien no es una caja fantástica o sea siendo muy exigente esa caja muy buena es apenas para el vehículo se comporta bastante bien creo que le entrega lo que el vehículo está necesitando para ser más honesto me parece súper bien esta extracción delantera no me mata no me fascina la atracción delantera pero si usted tiene la opción de comprar el 250 de pronto con tracción formática sería una genialidad y si tiene el dinero para comprar un 45 o una mg45 pues ni se diga verdad mejor todavía definitivamente haber quitado ese capuchón que tiene encima o esa cosita que tenía encima el dash abre mucho más el dash el tablero de instrumentos me parece que sí es buenísimo el retrovisor criticable tiene este palito para regular la el sistema anti reflejo todavía palito no sea un carro tan espectacular por dentro y tan novedoso como que palito eso no tiene sentido verdad vamos a hablar un poco de lo que es el frenado el frenado es muy bueno los frenos son muy efectivos ustedes saben que yo no camino súper rápido como para llegar al punto de calentar frenos a un nivel que no me sirvan pero creo que me entregan más que lo justo y lo que necesito para el vehículo la dirección es muy buena es eléctrica es precisa y es lo obvio que sea precisa en un vehículo que es liviano que realmente no balancea muchísimo la carrocería entonces se siente bastante bien eso no va a tener ningún problema quizás un detalle que no me gusta muchísimo no me agrada demasiado es que es que el vehículo es de tracción delantera me la atracción delantera definitivamente no es que me mate verdad no me fascina pero bueno digamos que ese es el precio de tener un vehículo con acceso a la marca ellos están llegando un público más joven o un público que realmente no tiene hijos ni tiene necesidad de ocupar muchísimo las plazas traseras entonces es un vehículo que le puede servir para eso la verdad lo tengo en el paquete normal el confort y el vehículo camina supremamente bien verdad le recuerdo el modo eco lo que hace es cambiar el comportamiento el aire no va tan abajo en la temperatura me quita 2 grados y el vehículo entra a un modo vela significa que en este momento lo puse y el vehículo se sigue desplazando como si estuviera neutro eso es para aprovechar más metros y más kilómetros sin ningún inconveniente como para que lo tengamos en cuenta si lo cambio al paquete confort el vehículo es como el reglaje el día a día verdad si lo más cambio a manejo deportivo el vehículo me hace ciertos cambios incluso me cambia el sonido el sonido es simulado viene por la parte de parlantes pero qué importa la verdad es que se escucha bastante bien eso no está para nada para nada mal ok y si lo pongo definitivamente la individual pues ahí es cuando yo lo programó como quiero que se comporte ciertos sectores del vehículo como la dirección el aire acondicionado y ciertos detalles que yo voy a calibrar en este momento estoy muy cerca de la motocicleta que nos está grabando y el otro vehículo entonces lo que hace es que me prende un triangulito rojo que me advierte que si él frena de repente no voy a alcanzar a frenar el vehículo tiene un sistema de todas maneras que permite que si yo me descuido montones él me va a ayudar con la conducción esto para que lo tengamos en cuenta porque resulta que lo tengamos en cuenta porque mucha gente me pregunta que qué es ese triangulito que sale y que no saben por qué eso es para eso verdad eso es para que me indique que el vehículo no puede en este momento frenar si esta persona me frena de repente o vehículo les cuento que el vehículo tiene muy buenas prestaciones voy a concluir este vídeo ya es un vehículo que lo va a llenar de satisfacción visualmente es uno de los más lindos porque nadie puede negar que el cerea es un carro lindo el precio quizás no sea tan económico como queremos pero bueno es un vehículo que definitivamente vale la pena adquirir con sus defectos como les acaba de mencionar en cada cosa por ejemplo a ojo si usted acuesta la segunda fila de asientos y no las engancha bien le va a mandar el reporte aquí y le va a decir que hay unas sillas enganchadas que hay una puerta mal cerrada y todo eso que eso está bastante bien entonces definitivamente es un vehículo a considerar es un vehículo muy actualizado que vale la pena mirar antes de adquirir otros vehículos quizás le termine gustando así que un abrazo a todos muchísimas gracias por seguirnos como siempre muchas gracias por los mensajes que nos mandan tan inteligentes me encanta que eso suceda porque definitivamente como les digo yo no soy experto pero todos aprendemos de estos vehículos a la cámara para reversa de muy buena resolución no es 360 en este modelo pero si es de muy buena resolución cosa que se agradece y se tiene en cuenta hoy al igual que la cámara para reversa que se guarda y se abre cuando la necesitamos de esa manera no se ensucia buenísimo el detalle como les decía esperemos que el próximo vehículo nos toca como siempre lo vamos a probar unos meses unos días para poderles pasar realmente una una información fieligna o sea realmente no no porque lo voy parqueado digo a maravilloso el vehículo no 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 lo caminamos miramos todo súper bien y de esa manera podemos decirles de verdad que nos gusta que no nos gusta de los vehículos un abrazo a todos y muchísimas gracias por seguirnos definitivamente aquí aprendemos todos